Si tú no tienes a Cristo en tu vida y tienes ese temor a la muerte, yo te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo, en este momento, le entrees tu vida a Jesucristo. Le digas, Señor Jesucristo, hoy reconozco que eres el Salvador, que viniste a esta tierra a dar tu vida por mis pecados, perdona mis pecados y mis rebeliones, confieso que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, entra a mi vida con tu Espíritu Santo, lléname y haz de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, yo oro por ti. En el nombre de Jesús, declaro bendición y llenura del Espíritu Santo. Señor, yo te pido, llena a estas personas con tu Espíritu Santo. Haz de ellas las personas que tú quieres que sean. Haz los grandes en los cielos y notorios en la tierra. En el nombre de Jesús, bendice sus familias. Que se vaya ese Espíritu de muerte y venga la vida abundante de Cristo Jesús.